descubrir un mundo natural lleno de posibilidades ya está al alcance de tus manos fitos en tienda arbárea tratamientos naturales desfuncionales y un grupo dispuesto a asesorarte atrévete a encontrar en la fitoterapia prevención y bienestar de forma 100% natural encuéntralos en redes como arroba fitos en tienda arbárea fitos en tienda arbárea generando conciencia colectiva para tu salud bienvenidos amable gente muy buenos días sean ustedes cordialmente bienvenidos nuevamente a otro extraordinario programa de fitos en un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por este su día el favorito 940 am radio calima desde la ciudad de cali y a través de chevere radio 89.3 desde la ciudad de pereira en la ciudad de pereira damos un saludo especial a este gran control master que nos acompaña en el día de hoy desde cabina a través del 89.3 desde la ciudad de pereira junior pineda desde la ciudad de cali a través de 940 am radio calima damos un gran saludo especial a este gran control master héctor castaño desde cabina está su servidora y amiga carolina correa con queriendo no estar no está pero en presencia con nosotros desde cabina también nos acompañan el día de hoy este ser maravilloso carlos lópez quien tiene también obviamente el compartir con nosotros este programa todos los días obviamente hablando de cosas muy especiales para comenzar a mejorarnos de nuestra salud y este es su servidor y amigo jorge eliezer correa para hablar con ustedes de fitos en plantas frutas y verduras que curan sean todos ustedes cordialmente bienvenidos los invitamos a compartir este programa a través del 655 0 1 37 y 655 0 9 40 655 0 9 40 y 655 31 0 7 los números de las emisoras que ustedes pueden llamar carlos carlos muy buenos días muy buenos días jorge eliezer gracias por la invitación muy buenos días a todos los oyentes los oyentes de radio calima y radio chévere estoy aquí para 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 ustedes soy un servidor más la idea es comenzar para hablar de de fisioterapia de fitoterapia cómo curarnos puedes con plantas medicinales y cómo tener un una salud preventiva claro que sí carlos se lo importante de venir antes de enfermedad no y cuando ella enfermedad estamos ya atentos para que obviamente a través del programa compartamos con ustedes y también obviamente e indicarles que lo que ustedes están requiriendo para este tipo de problemas vamos a recordarnos entonces el día de hoy está este ser maravilloso carolina corre está en el día de hoy en la ciudad de en la ciudad de cali en la ciudad de cali está carlos ya correa en el día de hoy con bio analizador cuántico así que si usted no ha tomado la del turno si no ha tenido la oportunidad de separar la consulta váyase ya para la carrera sexta que está ubicado exactamente vamos a ver a nuestra ubicado carreras esta número número ese es el que me quedó en el camino vamos a ver dónde está carreras esta número número 11 38 número 11 38 ese no se nos puede olvidar ya carreras esta número 11 38 teléfono 8 80 68 06 y 3 12 6 88 54 80 en la ciudad de cali donde está en estos momentos no está obviamente con nosotros porque tiene mucho a mucha agenda este lindo ser que se llama carolina correa bien vamos a ver entonces ya miramos cómo queda la agenda para esta semana por lo tanto recibamos la primera llamada que tenemos atrás del 6 55 0 9 40 muy buenos días sí buenos días don jorge don jorge don jorge hágame un favor vea es que a mí se me olvidan las cosas mire de la cocina al cuarto y entonces me da miedo con esa situación y quisiera ir como previniendo entonces mire de la cocina al cuarto ya me olvidó que era lo que iba a hacer esa pregunta en primer lugar en segundo lugar para recobrar el sueño porque yo me acuesto tardísimo y me paro despertando y me despierto diga usted me acuesto 11 11 y media y me despierto por ahí a las 3 de la mañana y ya no puedo volver a dormir entonces usted con su valioso conocimiento hágame el favor y me orienta sobre eso le agradezco claro que sea amado a usted amado ser muchas gracias por compartir con nosotros este maravilloso programa señor lo escucho por la radio muchas gracias claro que sea claro que estamos atentos para usted tenemos un tratado extraordinario que se llama damiana max interesantísimo cuando hablamos de problemas de que se nos olvidan las cosas y más que o sea para y para regular el sueño tiene esas dos funciones porque mejora mucho lo que tiene que el problema de ansainer de problemas de de demencia senil cuando hay problemas en el sistema nervioso cuando hay problemas de hipertensión depresión y el más importante sí que sea excelente como lo acabo de indicar que también es muy bueno a mí además para cuando hay impotencia y impotencia sexual y cuando hay frigidez en la dama allí cuando encontramos este tratado que además ayuda por vuelvo y reitero bastante para el cerebro que va a hacer desde casa va a utilizar bebida de mango y de sauce un puñadito de cada uno lo pone a hervir en un litro de agua y toma un vaso tres veces al día también puede utilizar semillas de cilantro poner una cucharadita de semillas de cilantro en una dosaza de agua y toma un digamos que un té tres veces al día a mí me parece que carlos va a compartir con nosotros algo interesante porque también en el insomnio en el insomnio cuando tenemos ese tipo de problemas encontramos también tratado atrás de la fisioterapia carlos claro que sí don jorge cuando tenemos problemas para conciliar el sueño obviamente generamos tensión muscular tensión muscular a nivel del cuello a nivel pues de la parte de mandibular o sea donde tenemos nosotros estamos llenos pues de músculo entonces donde hay músculo va a haber una tensión muscular o punto gatillo entonces como estás generando pues insomnio debes estar estresada o con ansiedad y demás y esto va a generar tensión muscular entonces en la fisioterapia lo que hacemos es relajar esos músculos con la fisioterapia lo que hacemos es como canalizar pues toda esa tensión y liberarte pues de la tensión muscular con técnicas fisioterapéuticas pero por ahora yo te puedo recomendar que puedas hacer en casa colocate pañitos de agua caliente pañitos de agua fría esos son como contraste que hace el calor y que hace pues el frío el calor hace vaso dilatar o sea relaja la parte muscular y el flujo sanguíneo hace que aumente un poquito más y el frío lo que hace vaso construir entonces hacer ese contraste vas vas a generar una liberación en los en los músculos al hacer eso entonces te vas a sentir un poquito liberada en la tensión muscular y puedes conciliar un poquito más el sueño lo otro es la invitación a realizar pues actividad física así sea caminar en el pasillo de tu casa 10 minuticos 15 minuticos puede empezar con eso y más adelante la próxima semana puedes aumentar el tiempo entonces ya no son 15 minutos y no puede aumentar otros 10 o otros 5 minuticos para llegar a 30 minutos entonces la invitación está ahí don jorge carlos esta persona que tiene estos problemas de tensión muscular en dónde en dónde cuál es el punto apropiado para aplicar estas compresas de agua fría de agua caliente como acaba de indicar claro que sí detrás de la oreja en toda la parte del cuello en la parte posterior o sea la parte de atrás de la cabeza ahí puede empezar y en la parte en la parte como del pecho o sea la parte pectoral allí porque ese músculo también se contrae mucho o sea muchas veces uno piensa pues cuando tienen cefalea tensional que es una atención en la parte muscular y eso genera como migraña genera dolor de cabeza entonces uno lo primero que hace es colocarse las compresas atrás del cuello en el cuello atrás de la cabeza pero también se tiene que colocar en la parte pectoral en la parte del hombro en los brazos porque ahí también genera mucha tensión muscular entonces hay que liberar todo eso todos somos cadenas musculares don jorge excelente carlos muy bien entonces vamos a indicarle a todos los seres donde estamos ubicados en la ciudad de cali reitero donde está este ser maravilloso un abrazo de luz para ella carolina correa en el 312 688 54 80 en jamundín 318 297 80 38 y en la ciudad de pereira donde encuentran este ser si así lo desean en el día de hoy el día de mañana en la ciudad de pereira 3 21 7 66 74 94 estoy con ustedes desde la ciudad de pereira obviamente también en esos en estas consultas virtuales muy atento para ustedes y también desde la ciudad de pereira en todo el departamento de zarada con una agenda especial para ustedes bien vamos a continuar entonces recibiendo la la siguiente llamada que tenemos a través de 655 0 9 40 muy buenos días a lo muy buenos días a través de 655 31 0 7 muy buenos días buenos días para participar en el programa claro que sí amor ya estás ya estás participando adelante que quiere decirnos vea don don jose eliezer lo que pasa es que mi madre tiene 92 añitos ella por su edad casi no camina hay veces se le hinchan los piecitos y ahora tiene los piecitos muy moraditos entonces usted que me aconsejaría ella no está aquí ella vive en toro valle lo oigo por el radio y que el señor lo bendiga muchas gracias a usted amado ser muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa vamos a darle este ser bebita de aguacate nogal y gualanday un puñado de cada uno lo pone a hervir en un litro de agua y toma un vaso y le da un vaso tres veces al día por otro lado le va le va le van a dar lo siguiente ocho garbanzos los pone a remojar de un día para el otro al día siguiente los licúa muy bien y se toma esto se toma esto en ayunas y lo vuelve y lo toma por la tarde después un vasito por la mañana y otro por la tarde va a ayudar bastante a hacer delen regularmente de sobremesa zumo de tomate de aliño esto va a servir bastante zumo de tomate de aliño siempre como de sobremesa para mejorar bastante problemas de los riñoncitos ya que está presentando problemas de instazón esto también afecta bastante el corazón bueno Carlos ya estamos hablando de un ser de 92 años donde requiere obviamente dice que no tiene mucho movimiento y los movimientos para esta persona son especiales Carlos que podemos hacer allí si claro que si esta pacientica con 92 años por su reducido movimiento pues si va a tener todas estas afecciones o estas complicaciones pues en los pies en el riñón en la parte circulatoria como usted le acaba de referir don Jorge entonces aquí lo ideal es si es una paciente que muy poco se mueve pues hay que comenzar la pues a que se mueva pues lo que se pueda mover si me hago entender entonces si se mueve digamos de la puerta pues al baño que se mueva de la puerta al baño o sea comenzar la pues a que tenga pues una independencia o una simi independencia no es colocarle digamos las sandalias lo que pueda venga madrecita usted puede colocar las sandalias madrecita usted puede voltear para el lado izquierdo para el lado derecho es que muchas veces cuando tenemos estos abuelitos ya los comenzamos como a limitar entonces ya le hacemos todo nosotros ya le comenzamos a a volverlos dependientes entonces la idea no es colocarlos dependientes sino invitarlos a que se estén moviendo eso le va a ayudar mucho en la parte circulatoria en la parte gastrointestinal en los huesitos en la parte pues de los pulmones que se necesita entonces en el movimiento pues está pues la rehabilitación y también pues la parte preventiva de toda la salud en el movimiento corporal esta semana estuvimos haciendo una conferencia muchas gracias a todas las personas que estuvieron en esta espectacular conferencia yo vine feliz y contento porque aprendimos a hacer leche aprendimos a alimentarnos no que cosa tan hermosa por lo tanto en el día de ah pero antes de seguir tengo que decirle a este ser que se me haga un baño a esta madrecita de 92 años hace ser lindo que se haga un baño de 20 litros de agua 20 litros de agua le agrega un kilo de sal de mar y hágame este bañito antes de acostarla va a dormirlo más de linda vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través de 655-0940 muy buenos días Jorge, don Jorge una preguntita un señor que tuvo un pre infarto tuvo un pre infarto entonces le mandaron a tomar aspirina y le dicen que el que sufre la presión y que ha tenido un pre infarto no puede tomar el bingo biloba yo quiero saber si es verdad o es mentira le agradezco mucho, lo escucho por la radio a usted amado ser muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa pero para que sirve el gingo biloba es prudente que cuando uno hable o una persona hable de algo deba por lo menos sustentar de que o para que funciona esto cuando hablamos de un problema de esta naturaleza un problema cardiovascular cuando hay un pre infarto estamos indicando de que no hay suficiente oxígeno en la sangre y que además podíamos encontrar trombos en la sangre problemas incluso de colesterol cuando hablamos del gingo biloba hablamos de un producto o sea de algo de la naturaleza de una planta mejor que tiene la contundencia y ahorita hablé de algo que no funciona para mejorar el cerebro Einstein déficit de atención cuando hay problemas de demencia senil cuando hay problemas del corazón de la presión, de la circulación y cuando hay problemas de cuando hay problemas de impotencia y de frigidez este componente lo tiene Damiana Mas no dudo un segundo que una persona que sufra del corazón lo use ayudando en todos esos factores que acabo de mencionar cuando no hay oxígeno en la sangre obviamente van a haber problemas cardiovasculares que hacer además en este caso que le dio un pre infarto utilizar tratados por ejemplo vuelvo y reitero, mango y sauce un puñadito de cada uno lo pone a hervir en un litro de agua y toma un vaso tres veces al día este es el de tomar mucha leche de soya que la enseñamos a hacer allí allí está el material didáctico o sea que cuando vamos a llegar donde vamos a llegar vamos a llegar con material didáctico entonces tengan muy claro esto que comenzamos una serie de un trabajo extraordinario porque vamos con todo con el propósito de que todos y no nos juramos es porque no queremos pues pero las herramientas están dadas a través de fitosén entonces esta es la invitación que le damos por lo tanto no veo por qué le haga daño a este ser el ginseng como tal eso es pues lo que le puedo indicar puede complementar con otro allí de fitosén que llama coloides una copa tres veces al día excelentísimo para regular totalmente el torrente sanguíneo porque son nanopartículas que están entrando a la sangre recorriendo todo digamos que todo lo que tiene que ver con las venas y va limpiando células malignas eliminándolas y regenerando las células dándole vida a las células una persona que tome constantemente este tratado de coloides va a regenerar la célula lo que indica también que puede tener mejor es decir mejor forma en la piel eliminando incluso las líneas de expresión es más o menos de la cantidad de beneficios que tiene este espero haberle servido muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través del 655 3107 muy buenos días sí buenos días doctor espero que se encuentren muy bien y era para hacerle una preguntita tengo un niño de 3 años de niño se me demora pasearme dormido son las 10 y media de la noche y está insierto y no me duerme mira y se duerme tarde a ver yo que podía darle a ese niño y también iba a preguntarle yo rayé la pepa de aguacate y la tengo envasada así rayada la puse a secar y la tengo envasada y así se puede preparar y el día que voy a hacer mi examen de la vista yo tengo la moringa para ver si le puedo dar al niño y cómo se la puedo dar muchas gracias doctor a usted amado ser muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa la moringa de entrada sí le puedo dar al niño sí de entrada sí le puedo dar un té tres veces al día por lo menos media copita o una copa también le puedo dar al niño tres veces al día para que regule esto porque aquí hay algo especial que le voy a comentar que le voy a comentar si el niño tiene 3 años va teniendo insomnio veamos que el niño esté saludablemente bien en la parte también de su felicidad que el niño esté contento que esté alegre que esté dinámico y en fin todo esto va a ser muy importante para que el niño esté bien darle bebida de manzanilla por lo menos media copita tres veces al día va a ayudar para que este ser se vaya recuperando del sueño pero hay una condición muy importante que hay que tener en cuenta en el hogar y es que el niño debe estar acostado a las 7 de la noche hagan de cuenta que todo el mundo se va a dormir háganle creer al niño que todo el mundo se va a acostar alguien se acuesta con él me imagino y bueno vamos a dormir y el niño ya se va a dormir porque ya todo el mundo se va a dormir vamos a dormir es una costumbre que deben de hacer y que debe ser necesaria para el niño denle en horas de la tarde al niño digamos que entre 6 y 7 un bananito medio banano así que se lo vaya mastigando y eso le produce sueño le da mucho potasio y comienza a producirle sueño al niño de tal manera que con esto va a mejorar bastante este problema el conducto regular para el niño que no vea mucha televisión de noche que obviamente descanse de las 7 de la mañana deben de dormir de las 7 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche hasta las 6 o 7 de la mañana debe estar dormido un niño para que tenga un descanso muy bueno y pueda tener una vida muy relajadita comprenderlo y entenderlo no regañarlo mucho porque esto hace también parte de un proceso psicológico en los niños donde para mí también es fundamental decirles que obviamente es la forma de cómo podemos mejorar el sueño de los niños por lo menos de este niño que tiene ahorita 3 años y que no duerme darle eso, darle también en horas de la tarde como da de comidita traten de darle caldito de patas de pollo el caldo de patas de pollo el niño va a servir muchísimo porque va a ayudar a los niños a mejorar sus defensas aparte de que le va a ayudar a mejorar las defensas también va a ayudar al fortalecimiento óxido toda vez que este tiene omega 3 6 y que ayuda también mucho con colágeno recuerden esto para el crecimiento normal del crocadilludo de las uñas, de los huesos de tal modo que esto va a ser muy interesante para el niño dándole esto todos los días al niño que tiene este problema ¿Cabe dentro de la fisioterapia, Carlos algo para este niño de 3 años? Pues don Jorge, en honestidad usted le complemento muy bien pues aquí a la oyente con respecto pues como a la rutina del sueño pues del niño eso sí es importantísimo lo que usted le dijo pues de que todos estén dormidos yo le digo como una rutina del sueño lo ideal es que se den pues bien tempranito que apaguen bien todas las luces eso es pura conducta pues en el niño es conducta que nosotros los adultos le tenemos que brindar pues al niño primero entonces miremos a ver que estamos haciendo pues nosotros los adultos para pues ya luego pues implementárselo pues al niño acostarse temprano apagar bien las luces todo el tiempo no darle bebidas pues gaseosas o que generen mucho más energía pues en este chiquito evitar pues si le están dando pues café porque pues hay papás que le dan café pues a los niños de esa edad de 3 años entonces no le den café durante los 8 horas antes pues de dormirse que más cositas así no eso como rutina del sueño lo que usted le comprometo Jorge bien excelente Carlos cuéntanos Carlos dónde estás atendiendo cuál es tu agenda en qué lugar me imagino que ya van a estar muy esto lo de él lo ha dicho Jorge Eliezer ya en días pasados que Carlos obviamente pues que pidan allí una consulta en la ciudad de Cali iniciando con la ciudad de Cali en el 312-688-5480 que es paso suficiente para que hagan unas consultas entonces con esta iniciativa con esto que acabo de indicar a ver Carlos no es tanto que se crucen que no gracias por esas palabras de maestro vamos a hacer lo siguiente ahorita el miércoles va a estar Carolina en Palmira así es lo veo aquí en una agenda que hay vas a estar también en Palmira el día miércoles a mí me parece esto maravilloso por lo siguiente en estas consultas siempre habrán muchos casos de osteoporosis de artritis de artritis reumatoidea de problemas de ciáticas de dolores articulares y a mí sí me queda claro Amados Eres y Carlos la mayoría de problemas que hoy tenemos en la sociedad van desde dolores articulares si a mí no me duele nada para qué voy a ir al médico doctor es que yo vine porque me duele requiero que me de que me ayude para el dolor es así más o menos vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través del 655-3107 muy buenos días doctor es la misma señora que lo llamó ahora sino que no me dijo lo de la perma del aguacate que yo le dije que la rayé y la tengo envasada la secé y la tengo envasada parece que así se puede consumir bien gracias por recordarme ya me estaba acordando de algo que se me había quedado entonces la pepa de aguacate se seca muy bien la rayé la seca muy bien se la puede agregar ojo pues usted le puede echar esa pepa de aguacate a alcohol si lo consigue a 90 grados y le sirve para aplicar donde tenga un dolor uno dos esa pepa de aguacate usted puede coger una cucharada la hirve o puede coger ese polvito de esa pepa de aguacate en un litro de agua lo pone a hervir y se toma una copa tres veces al día ya así como lo acaba de preparar usted ojalá que no lo haya porque cuando no lo haya secado al sol cuando eso se seca al sol pierde la propiedad ninguna planta se debe secar al sol ninguna planta se secan en un medio de ambiente donde no le llegue directamente el sol a las plantas por eso cuando se habla de planta deshidratada y que esta tiene todas las propiedades como si estuviera fresquecita es porque se le da un manejo especial y no se pierde ninguna propiedad con respecto a esto porque estoy pero súper atento 24 7 tratando de que todos estemos bien y tratando de que nos superemos de este colapso que hemos tenido a nivel social a nivel nacional de ese problema de pandemia luego otro colapso de ese problema nacional de paros y ahorita la economía es triste permítame también tocar esto que es triste ver por ejemplo ahorita un kilo de papas por 7 mil pesos yo no sé eso donde cabe yo aquí no hablo de dinero pero digo dios mío pero es que esto que es como que un kilo de carne que pues para la gente que tiene su costumbre vale 25 28 mil pesos un kilo de carne una libre de carne 14 mil pesos yo es decir le doy gracias al cielo que no como carne pero es que si es un plato tan favorito o sea es de la canasta familiar de la cultura colombiana de la cultura nuestra pero si queda claro que eso obviamente yo recomiendo mucho no consumir carne roja si esto sin embargo dentro de estas vemos un alto costo y así también obviamente todo se elevó que da miedo ahorita la persona que mercaba con 100 pesos el año pasado ahorita necesita 180 o 200 el doble para mercar es triste, triste ver eso y por eso a mi me parece que desde GITOSEN podemos también hacer profundizar mucho en estos temas del servicio a la humanidad a través de las plantas medicinales tratando de buscar alivio en lo que tiene que ver con la salud y diciéndoles prevenir y prevenir es haciendo este tipo de conferencias para que aprendamos a alimentarnos y no depender tanto de tantos químicos habiendo cosas elementales y tan sencillas que nosotros las podemos tener con un buen alimento sin necesidad de ah si yo si no hay si en el almuerzo no hay carne no como pues no coma mejor pero si le digo una cosa la carne no era lo mejor lo mejor está en esas legumbres en esas frutas que incluso las podemos fabricar nosotros hay temas muy profundos que analizar pero bueno ahí estamos obviamente colocando un granito de DNA y espero en el futuro profundizar en estos temas vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través de 655 3107 muy buenos días muy buenos días hermanito encantada de saludarlos el gusto es para nosotros amados ser bienvenida que quieres compartir con nosotros si hermanito muchas gracias para en esta vez para preguntarte sobre una hermanita que tengo que en clima frío manizales por un pueblito muy frío casi al frente para amor del nevado y ella siente mucho mucho frío en esa casa no da el sol y entonces pues posiblemente algún alguna construcción por ahí tapa un poco y por el asunto de tanta ceniza del nevado y está en los días muy fríos entonces ella hace ya unos meses ha tenido le ha empezado como un dolor en las piernas que las piernas pesadas ella tiene 70 añitos en las piernas muy pesadas ella no tiene denavarisis no y entonces que le habían dicho la otra vez que ha tendinitis y que ahora le ha quedado como en una rodilla y que casi no puede claro que ella está bañando como con agua fría todos los días también es cierto y sí que muy muy mal de las rodillitas también y que más que todo como los tendones entonces hermanito que le podría yo y para el dolor y las piernas tan pesadas que podría yo hacer ahí hermanito y muchísimas gracias hay un remedio en estos días se llamo y me acuerdo de ese remedio que me sentó muy bien de allá como solución de plata es algo que viene el líquido como cristalinito que viene en el frasco café es una maravilla es una maravilla y lo compre en cierta vez que para la gastritis o no sé qué y resulta que es una maravilla para la persona dormir para los nervios y es una medicina hermosa es una medicina hermosa que viene esa fuente hermosa que viene en ese frasquito me parece que es como solución de plata me parece bueno hermanito entonces espero lo de lo de lo de mi hermana a ver qué le puedo hacer en las piernas los tendones o la rodillita que dios te bendiga saludos por ahí a todos a usted amado señor muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa tú estás hablando de solución de plata la solución de plata se llama coloides y así es es plata el noventa y nueve punto nueve por ciento que eso es estoy hablando de plata sencillamente así es plata líquida noventa y nueve punto nueve por ciento plata que se transforma en un líquido que se llama coloides por eso habló yo de nanopartículas y lo que acabas de decir exacto gracias por esas lindas palabras para la presión para la gastritis yo me quedo corto hablando de no menos de 600 enfermedades que está manejando un tratado como el coloides bien vamos a hablar de este ser que tiene ahorita 70 años vive en un clima pesado además porque no al no recibir sol y en pleno nevado y además con la ceniza constante pues aquí hay que tener mucho aquí hay que saber qué podemos hacer allí con este ser vamos a hablar Carlos dentro de lo que tiene que ver la fisioterapia cómo le podemos ayudar a este ser bueno jorge como el el clima pues apoya mucho para el dolor o sea cuando tenemos climas fríos genera muchos dolores pues en las articulaciones sobre todo articulaciones en rodilla entonces lo recomendable es allí antes de acostarse colocarse pañitos de agua caliente con caléndula con la florecita de caléndula puede ser pañitos de agua caliente o sulfato de magnesio eso ayuda mucho o sea colocarse calor a abrigar pues las articulaciones en forma de calor lo otro hay que comenzar a liberar esos tendones y la parte muscular con estiramientos y demás o sea movimiento articular es muy muy pasivo muy si muy suaves y demás entonces ahí le puedo apoyar en cuanto pues a plantas medicinales el sauce ayuda mucho pues a eso las infusiones de sauce y infusiones de zarzaparrilla es lo que es lo que yo le puedo aportar pues a la a la a la oyente a la usuaria claro que si esto cuando se habla de de la zarzaparrilla cuando habla de de el sauce son tratamientos que ayudan a la circulación de la sangre ayudando a mejorar cuando tenemos los pies pesados que no hay venas es que yo no tengo venas por encima pero están por debajo no quiere decir que no tenga venas o sea ella sí tiene venas pero no se le no se le pronuncian de una exteriormente sino que internas producen un problema que llama mala circulación en la sangre y lo que acaba de decir Carlos exacto con respecto a la zarzaparrilla y bebidas de sauce y escuchen bien lo que acaba de decir Carlos porque estamos hablando de un clima frío entonces requiere obviamente tener más calor más tener más movimiento y hacer esos le voy a recomendar un baño de caliente para que se haga en este orden de días eucalipto coger un que allí debe ser escaso pero lo pueden conseguir ah pero allí sí sí consiguen eucalipto ahorita que me acuerdo del eucalipto blanco y lo consiguen en en tierra fría eucalipto coger un puñado prudente de eucalipto ponerle el vino unos dos unos tres litros de agua a veces un baño una noche antes de acostarse esto rehabilita mucho la parte de los dolores y ayuda mucho para que le ayude a la buena circulación de la sangre un baño todos los días por la noche durante 21 días les puede servir vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través del 655 0940 muy buenos días buenos días buenos días buenos días amados ser bienvenida que quiere compartir con nosotros don jorge le tengo tengo una pregunta tengo un niño de 14 años y tanto fiebre no tiene nada no tiene nada solamente fiebre y tiene pues como 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 es entonces pero tiene nada no tiene moco no tiene tos no tiene nada usted que me puede ayudar el niño tiene el joven tiene es un niño de 14 años y tiene fiebre si y no se le nota nada sino solamente la fiebre eso es la fiebre y pues mantiene como 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 cansado cansado desganado señor cansado desganado como ay yo como que no quiero nada como sin ánimo cansado desganado sin ganas de comer comer muy poquito sí tiene 14 años me dijo señor 14 años 14 años bueno vamos a hablar de este para tener fiebre se requiere que haya una infección así de breve así de sencillo encontramos una infección cuando hay problemas de de amigdalitis encontramos una infección cuando hay problemas en la uretra arde o duele molesta la orina encontramos una infección cuando hay problemas de riñones cuando duele en la parte de izquierda encontramos una infección cuando damos o hay problemas en colon también dolor abdominal crítico puede crear dolor puede crear infección lo que nos está diciendo que se está manifestando a través de una fiebre como rebajar la fiebre de forma inmediata colocarle machacar cebolla de huevo larga no cebolla de huevo no cebolla larga la hoja de la cebolla larga la machaca muy bien la coloca en un en una bolsa de plástico y le pone allí los pies al niño a este joven le da se lo coloca a los pies y le pone una medida encima con eso vamos a eliminar la fiebre rapidito rapidito si hay una fiebre muy extendida acuesta al niño esto es lo de la cebolla lo coloca a los dos pies si está muy extendida la fiebre y en el momento está muy alta 37 para arriba entonces acuesta al niño coge una toalla la moja con agua fría y se la coloca así que le cubra la nuca y el pecho y eso también rebaja automáticamente la fiebre que hacer allí para eso porque vuelvo y reitero cuando se manifiesta la fiebre es porque ya hay un problema interno va a tomar bebidas de malva un puñado de malva lo pone a hervir en un litro de agua y le va a tomar un vaso tres veces al día a este niño bebidas de malva luego tratar de analizar porque si el niño ha perdido el apetito y le molesta para tragar vamos a hablar de un problema de amigdalitis tenemos allí un tratado de situación que se llama amigdalas tenemos el mismo coloides que lo puede utilizar tenemos el antiviral y tenemos el PREVIR no se nos olvide que el PREVIR existe y existirá por mucho tiempo mientras hayan virus y todavía hablamos de las secuelas de virus de COVID-19 y todavía se habla mucho de COVID-19 y ahí tenemos ese extraordinario PREVIR y tenemos ese extraordinario antiviral que sirve para todo esto eliminando de entrada una fiebre ayudando a mejorar problemas ya gastrointestinales problemas de dolores de cabeza para esto se crearon y esto es lo que hacen esto es pues lo que le puedo recomendar amados cuando los niños cuando las personas tienen fiebre no deben de consumir leche para nada en la salud no deben de consumir leche deben de tomar al contrario muchas bebitas de cilantro digo reitero no lo dejen de hacer patas de pollo el caldito se ponen a seis o ocho patas de pollo a cocinar con cebolla cilantro y ajo cebolla cilantro y ajo se ponen a cocinar digamos en dos tres tazas de agua unas seis o ocho paticas de pollo cocinaron bien rico con esos saliñitos se los echan antes de bajarlos con la salecita normal se lo da a sentir en la fragancia cuando hay grifas amas y tos se siente esta fragancia le echa limón y se lo toma bien caliente y adiós también una fiebre miren qué belleza con paticas de pollo bien amados seres entonces queda así que reciba esta llamada que tenemos en línea muy buenos días aló muy buenos días aló buenos días buenos días amados seres bienvenida que quiere compartir con nosotros don jorge muy amable Dios le pague por lo que les pueda responder eh tengo unos pollos don jorge que tienen ya como mes y mes no dos pero hace un que le digo ya tienen el mes completo que tienen con gripa así como ronquera y les he colocado eucalipto vapores les hago cebolla cabezona ajo limón y nada que me les pase a ronquera entonces para que me usted que sabe tanto me colabore con eso muy amable muchas gracias 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 a ti por esas palabras gracias siempre permanentemente denles no porque les tengan o no tengan pero manténgales en el agua una dosis de una cucharada de sumo de ajo en dos litros de agua y denles esto por dos litros de agua una cucharada de sumo de ajo y van a estar muy bien estos seres consigue el coloides consigue el coloides y les echa en una copa de una copa de esas grandecitas aguardienteras de esas de de cristal que venía antes del aguardiente o sea la que se desvió del aguardiente cuando uno decía écheme lo doble ese aguardiente que uno lo ponía a patinar esa copa de aguardiente grande le da una copa se les aplica les agrega perdón una copa de esta a 500 centímetros de agua acá 500 centímetros de agua y esto le va a ayudar bastante para que se le recuperen pronto estos pollitos de esa gripa trate de que en el área donde están no estén totalmente encerrados y que le den entre suficiente aire es fundamental y en horas de la noche taparlos para que el frío y también otros ambientes no les caigan allí va a ser importante para esto que no estén muy hacinados y que el espacio donde están estos esté totalmente seco échale buena buena a serrín pero a serrín de ese de ese gruesecito no del polvo sino el gruesecito va a ayudar para estos seres si no tiene eso échale bastante hierba hierba si consigue hierba seca lo que sea este le ayuda para que estos seres mejoren bastante de esta situación que están presentando en estos momentos y le salgan adelante bien eso es lo que le puedo recomendar amados con respecto a este caso que me presentas espero haberte servido muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa estamos entonces y seguimos con hablando de que ya hablemos de ello vamos a dónde estamos ubicados dónde es que usted va a separar una consulta en la ciudad de Cali 312-688-5480 allí está Carolina en el día de hoy vayan para allá y si no ha sacado la consulta vayan para allá yo si no dudo vamos a lo que vamos porque si yo quiero estar aliviado tengo que ir donde sea para estar aliviado entonces en Cali 312-688-5480 en Jamundí dónde se pueden comunicar a la consulta y todo esto 318-297-8038 en Yumbo en el 321-547-7909 en el barrio popular en la ciudad de Cali 314-773-6707 Santander de Quilichao sepan pues el próximo viernes que allí estoy 311-432-7656 conferencia y consultas todo el día todo el día yo si soy 24-7 y vamos a ver qué pasa allí este día en este lindo municipio de Santander de Quilichao los quiero mucho vamos todos para allá y en Pereira en Pereira donde estamos hoy está Jorge Líder con ustedes hoy mañana en Pereira en el 321-776-7494 es uno y esta porque esta se lo debo dar porque es nuevo 344-9440 344-9440 con el 606 de adelante 606-344-9440 lo pueden marcar de un fijo o de un celular en la ciudad de Pereira bien amados seres entonces así vamos a continuar recibiendo la siguiente llamada que tenemos a través del 655-3107 muy buenos días hola adelante amor bienvenida que quieres compartir con nosotros doctor es para hacerle una pregunta adelante adelante te escuchamos si señor ahora es que es que mi papá el remedio que usted me dio quería el tutum con la miel de abeja y la y la mala madre y le hemos estado dando pero a ver usted que más le podía ayudar porque es que él sigue él sigue con muchas crisis le coge mucho dolor en el corazón hola la miel, el totumo, que nos ayuda obviamente para hacer un tratamiento organizado para eliminar un problema pulmonar de esta naturaleza. Sigue convalesciente, está temprano, pero está temprano en el tiempo que ha venido haciendo esto, si lo han hecho correcto. Pero para mí es fundamental también decirles, es decir, entrar en más compromiso y hacer otros tratamientos y entrar ya en detalle para hacer un trabajo mejor para este ser, eso es lo que le puedo recomendar. De fitosel inicialmente ya, pues dele el coloides, dele por lo menos media copita cada dos horas, esto va a ayudar bastante. Dele también uno que se llama, allí en fitosel, que se llama oleato, oleato de romero, va a ayudar también para este ser, dándole a cinco gotas, por lo menos cinco veces al día, también va a ayudar para que se mejore este problema. Amados seres, vamos llegando al fin de este maravilloso programa en el día de hoy. Entonces, vamos a compartir con Carlos, ¿qué le sugiere usted, Carlos, a toda esta población que hoy en día, ya no tenemos más tiempo para, porque ya tenemos las 50 y ya no nos da tiempo para la otra llamada. Muchas gracias. Carlos, hablemos, cuando hay una población como la nuestra, donde hay más de 6 millones de habitantes que habitamos estas zonas, que cuando hay una población tan inmersa en dolores articulares, porque cuando hablamos de presión, de hipertensión, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de que estos generan dolor, y cuando hablamos de dolores intramusculares, y cuando hablamos de una población enorme que hoy está sufriendo de artritis y de osteoporosis, además, Carlos, ¿cómo podemos hacer para que estos seres se mejoren con la fisioterapia? Claro que sí, don Jorge. Antesito de responder por la pregunta, yo sí quería felicitarlo, porque yo estuve la oportunidad de este sábado estar en la conferencia de alimentación consciente y en lo de las leches. Me pareció fenomenal, y gracias por la invitación que yo estuve allá, también conociendo a los oyentes, a los usuarios, a los clientes de FITOSEM. Bien, ¿qué les puedo decir yo a todos? La fisioterapia está en todas las áreas de la salud, por decirlo así, en la parte pulmonar, en la parte osteomuscular, en la parte neurológica, bueno, en todo. Pero la fisioterapia nos ayuda mucho a prevenir, a disminuir o a modular todos esos dolores que usted me está diciendo que genera las afecciones, las patologías o las enfermedades. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos técnicas. ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo a los oyentes de FITOSEM, a los clientes de FITOSEM? Yo le estoy ofreciendo técnicas que no van a ver en su EPS, con un fisioterapeuta normal o con la medicina convencional que le dan, que solamente le mandarán medicamentos para esa sintomatología y demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo con FITOSEM? Estamos buscando ese origen, esa causa, y estamos disminuyendo los dolores osteomusculares de raíz, por decirlo así. Y para que tengan una mejor funcionalidad en los movimientos articulares, para que tengan fuerza muscular, para que puedan coger así sea pues una taza de té, una taza de café, sin dolerle pues las muñecas, los dedos o los hombros. Entonces con técnicas especializadas para los dolores estamos generando pues aquí en FITOSEM. y ¿qué les puedo decir? No se queden quietos, muévanse, hagan pausas activas, saquen 15, 10 minutos pues de su actividad laboral y hagan pausas activas, estiramientos y muchos ejercicios de intensidad leve y moderada pues de acuerdo para la población que tenemos nosotros. Es eso, don Jorge, muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Muy bien. Carlos, despidámonos de este programa que ya el tiempo se agotó. Claro que sí. Muchas gracias. Bendiciones para todos los oyentes. Nada, bendiciones para todos. Muchos, muchos éxitos el día de hoy. A ti, Carlos. Muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa. Vamos a darle un abrazo de luz a este maravilloso ser que se llama Carolina Correa. Y a todos ustedes, amados seres que nos han escuchado. En sus mentes, en sus corazones, en sus lindas intenciones. Gracias, gracias, gracias. Desde la ciudad de Cali a través de 940 AM a este gran control master, Héctor Castaño. Desde la ciudad de Pereira a través de 89.3 FM a este gran control master, Junior Pineda. Gracias, gracias, gracias. Namasté. Descubrir un mundo natural lleno de posibilidades ya está al alcance de tus manos. FITOZEN Tienda Arbárea Tratamientos naturales, test funcionales y un grupo dispuesto a asesorarte. Atrévete a encontrar en la fitoterapia prevención y bienestar de forma 100% natural. Encuéntranos en redes como arroba fitocentienda arbárea, fitocentienda arbárea, generando conciencia colectiva para tu salud. Gracias, Padre, Madre Vida, por darme esta linda oportunidad de compartir con todos ustedes. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. Desde el centro que los maestros conocen y sirven, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Así sea y así es. Y envío al gran sol central sus palabras y sus pensamientos. Mis palabras y mis pensamientos para que sean transmutadas. Limpiadas, dirigidas nuevamente al planeta y la tierra trascienda. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.